¿Cómo se dice tengo hombre en inglés? Tengo mucho ambration. Nada que ver, hermano. Ah, qué mal inglés. Lo que dice ambration se dice I am hungry. Hola, somos la categoría U12 de la Liga Deportiva de los Juelenses. Actualmente somos los campeones nacionales de una fútbol. Nos invitaron al torneo Next Generation Cup en Dallas, Estados Unidos. El torneo se jugará del 15 al 19 de mayo. Para muchos de nosotros es la primera vez jugando fuera del país, pero necesitamos de tu apoyo para lograrlo. ¡Ayúdanos a cumplir este sueño!